Muchísimas gracias y buenas noches. Colocar militares debajo de los semáforos para garantizar la seguridad de estos es una muestra de debilidad. Luego de que el director del Intran, Milton Morrison, responsabilizara a la empresa Transcor Latinoamérica de apagar la red de semáforos de la capital, el gobierno central ha decidido militarizar los semáforos, como una medida preventiva aparentemente para evitar que quienes controlaban la red no vuelvan a intentar acabar con ella. ¿Cómo es posible que el Estado Dominicano tenga que cuidarse de un simple suplidor, al que contrató para la modernización, ampliación y gestión del sistema de transporte de nuestro país, militarizando semáforo por semáforo para que no le hagan más daño? Si es real la acusación de sabotaje al servicio poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos de nuestro país, no hay forma de que tanto aquí como en Japón se entienda que esa empresa no cuenta con la suficiente ética ni de ontología profesional para operar siquiera un colmado. ¿Por qué, tras haber detectado las irregularidades de la empresa antes de la llegada de Milton Morrison, no se suspendió inmediatamente la relación con esta? ¿Por qué no se ha sometido una querella penal contra los que ha intentado contra la seguridad nacional de nuestro país? ¿Quién está detrás de esta empresa? ¿Quién es tan poderoso para desafiar al presidente, a la justicia y al Estado Dominicano poniendo en peligro la vida de sus ciudadanos? ¿Se quedará este caso impune? ¿No habrá consecuencias? Tras haberse determinado una investigación, como explicó hoy el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, lo que procede es un sometimiento penal por bajo la acusación de terrorismo contra ejecutivos de la empresa. Así como funcionó la justicia para someter hace unos años a un joven que incendió una mochila en el metro y recibió 40 años de prisión. Terrorismo y terrorismo. Soy Ángeli Moreno y usted tiene la palabra.